Por parte de equipos en todo el mundo, pero nuestros argentinos también dan avance, dan pelea con investigaciones, por ejemplo, que tienen que ver con un respirador que puede funcionar para dos personas, ¿no? En el medio del estado crítico que puede encontrarse alguna unidad de terapia intensiva, por ejemplo, vamos a hablar con Juan Dadamos, que es investigador del CONICET y que es profesor en Ingeniería Mecánica de la UBA y que forma parte de un equipo de investigación que ha tenido este hallazgo en particular, ¿no? Este dispositivo que permite que dos pacientes usen un mismo respirador de manera segura. Juan, buen día, ¿cómo estás? Paula te saluda aquí. Hola, buen día, Paula. Bueno, un gusto conversar contigo para adentrarnos un poquito en el detalle de lo que implica un respirador que puede funcionar para dos personas en medio de este contexto de la pandemia y de lo que ya conocemos que está pasando en la Argentina y en el mundo. Sí, bueno, te comento, nuestro desarrollo, este proyecto, tiene que ver con la ampliación de respiradores que ya existen, no se trata, digamos, de un nuevo equipo respirador, sino de una solución muy simple, bueno, simple, robusta, que consiste en un circuito que permite con un respirador, de los que se hallan actualmente, por ejemplo, en terapia intensiva, poder darle aire a dos pacientes y en forma regulada. Este es, muy resumidamente, el desarrollo. El respirador está, previamente existe. El avance, el hallazgo es la adaptación técnica que permite que ese mismo respirador y que lo que significa por ahí que puede ser utilizado por una sola persona, pueda abastecer a dos. ¿Cómo funciona esto? Técnicamente, a grandes rasgos, para los que no manejamos la ingeniería como vos, pero para comprender el proceso, cómo se desarrolló, quiénes forman parte del equipo, sabemos que está liderado por Guillermo Artana, pero que forma parte de un equipo en general, ¿no? Sí, se trata de, en nuestro caso, el laboratorio de fluido dinámica del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Desde allí salió, justamente, de nuestro director laboratorio, Guillermo Artana, la idea, la búsqueda de esta solución. Bueno, después vimos todo sobre un trabajo biográfico. Había antecedentes, había antecedentes, y hacia académicos y también prácticos. Los académicos son publicaciones, ¿no?, que datan a veces tan lejos algunos planteos, ¿no?, del año 2000, 2010, 2012, vimos, y que constaban en primera instancia en, digamos, una adaptación muy simple, que significaba poner una bifurcación, ¿no?, una Y, de la cual salía el respirador, y lo aplicaban sobre pacientes, sobre más de un paciente. Ahora, esta solución podría funcionar si esos pacientes tienen condiciones semejantes, clínicas, ¿no? Entonces, no tenían cuenta, o bien que fueran pacientes distintos, o también que esos pacientes evolucionaran en forma distinta. Entonces, por eso, planteamos en el desarrollo elementos que permitieran la regulación, la regulación sobre cada individualizado, sobre los pacientes, se puede regular lo que precisa, los volúmenes de aire que necesita, las presiones, muchas veces en estos problemas respiratorios aparecen de aire y oro, de los músculos, de los pulmones. Entonces, por eso, se trata para nosotros, ¿no?, ingeniería, como dos circuitos, dos tuberías distintas, ¿no?, dos pacientes, y, bueno, nuestro trabajo fue dar una solución desde nuestro saber, la mecánica de los fluidos. Ahora, después de unos primeros ensayos que hemos hecho, que nos acercaron respiradores, eso fue la empresa Mectronic, nos acercó un respirador, así, por principios de mayo, de marzo, para hacer algunas pruebas de estas ideas, de este circuito de válvulas, que fuimos perfeccionando, y que también vimos que la comunidad científica iba convergiendo también a esta solución. No exactamente la nuestra, pero también había esfuerzos así en Estados Unidos, Bélgica, Gran Bretaña. Bien, entonces, con nuestro sistema, medianamente probado, así en laboratorio, hicimos varios ensayos, después la UBA se movió como para que se tratara de un proyecto multidisciplinario, y nos contactó con veterinaria, especialmente anestesiología, veterinaria UBA, ¿no? Allí el equipo del doctor Pablo Otero, bueno, también resultó muy fructífero para nosotros, que no manejamos en general los parámetros, o los planteos así más fisiológicos cercanos a la medicina. Claro, claro. Bueno, y él también orientó y ayudó a la versión final del desarrollo. Pero la asistencia ahí fue técnica o hubo alguna experimentación con algún servidor? Ah, claro. Sí, sí, exactamente, sí. Sí, después de nuestras experiencias de laboratorio, en el laboratorio de ellos hicieron experiencias sobre animales, sobre dos cerdos que los iban, bueno, tenían esos cerdos distintas como patologías, así como forma de presentar la situación real, o acercarse a una situación real de uso en un hospital. Y, bueno, y finalmente también, por otro lado, uno de los elementos que nosotros, de nuestra propuesta, de nuestro diseño, lo estamos trabajando paralelamente con gente que trabaja en simulación numérica, en Santa Fe, el CIMEC, también en ITEC, también en el diseño final, porque, bueno, nuestro circuito era muy así ingenieril, muy funcional, pero tal vez poco práctico para los profesionales. Entonces, FADU también, InterFADU UBA, intervino en el diseño final, como para llevar un producto fácil de operar, en un hospital. Claro, eso te iba a decir, digo, la producción no parece muy sofisticada, digo, la idea por ahí es esa, ¿no? Que sea accesible para que cualquier hospital, sanatorio, centro de salud pueda hacer incluso hasta su propia producción, con algún laboratorio, con gente especializada. Sería ensamblar en un ambiente con las normas de bioseguridad correspondientes un respirador con este diseño que ustedes acaban de publicar. Acaban de publicar es una forma de decir, ¿no? No, sí, es que también enviamos, estamos trabajando en tres publicaciones, una que fue enviada a una revista internacional, en conjunto con Veterinaria, es que así comunicamos estos avances, y entiendo que deberían ser después del dominio público mundial. Y, sí, no, respecto al circuito en sí, sí, consiste en válvulas, todas, bueno, salvo una que es de diseño propio, esas válvulas ya se encuentran aprobadas por el uso médico, por ANMAC, se trata de válvulas que, por ejemplo, impiden que haya mezcla entre las respiraciones de los pacientes, bueno, que regulan la presión, la nuestra, nuestra propuesta, consta, es una válvula también que usa todo elemento, el elemento que utiliza, principal, es de regulación de caudal, ¿no? Sí, como que con esa válvula podemos regular el volumen que le llega al pulmón a cada paciente. Bueno, esa válvula está fabricada con una manguera del elemento que se halla al interior de los respiradores, o sea, todos los elementos que componen el circuito están todos aprobados. Lo que no está aprobado aún es el circuito en sí, el uso de ese circuito, pero bueno, hubo una presentación que hizo UBA, hicimos, pero bueno, ya la UBA está encargando de la gestión ya hace unas semanas, y entendemos que progresa positivamente. El paso también siguiente será el escalado, en la cual no intervenimos los científicos, el escalado de producción de ese circuito. Te escuchaba Juan y bueno, hacía como un raconto en Punta la M, bueno, por suerte, permanentemente estamos así en contacto con iniciativas, descubrimientos, científicos, gente que está en la medicina. Es como que en Argentina, por supuesto, ni en el mundo está la vacuna, ¿no? Hay tres lugares en el mundo que se disputan la creación de la vacuna contra el COVID-19, pero mientras tanto, en Argentina hay descubrimientos, hay avances científicos y tecnológicos que van demostrando las capacidades que hay, la capacidad intelectual y formativa del país. Faltaría por ahí, no sé cuál es tu sensación desde el rol que te ocupa a vos como ingeniero y doctor, supongo, estás en el Conicet, seguramente algún doctorado y estás en formación o lo habrás hecho. ¿Qué te parece? Falta mucho, hay un tema burocrático de aprobación, de habilitación, mencionabas a la NAD, por ejemplo, hay desarrollo científico, pero después hay un paso fundamental que quizás es el que más demora, que es la obtención de los permisos y el protocolo correspondiente para su aplicación, ¿no? Bueno, no, pero en este caso somos muy comprensivos de la situación y de la gravedad de estas aprobaciones. Entendemos que necesitan ese tiempo, pese a que, bueno, te falta una respuesta también rápida. no sentimos desde ese lado que hubiese una traba al trabajo. Entendemos que sí, todas las iniciativas tienen que pasar porque se trata de algo tan crítico, por eso yo hablaba de robustez, ¿no? Ese concepto de ingeniería en el cual uno se plantea perturbaciones que no modifiquen el comportamiento de algún dispositivo. Entonces, realmente hay que ofrecer una solución robusta y para eso, bueno, hay que cumplir las normas que existen. Igual rescato lo que decís que sí hay afortunadamente equipos que ya estaban, nosotros no trabajamos en estos temas, pero orientamos nuestro trabajo hace los meses desde que dura esta situación mundial. Pero bueno, la existencia de los equipos permitió dar la respuesta. Es decir, que la apuesta, la apuesta que en particular en nuestro laboratorio, nuestro laboratorio se formó hacia los años 2000. Yo fui, como decías, el doctorado, el primer doctorando de Guillermo Arcana, fui el primero y hoy, digamos, en el grupo somos 10 investigadores o menos. Ahora, en particular, en este desarrollo estuvimos 6, pero, como para darnos una idea que hizo falta realmente consolidar grupos, nuestros, el de veterinaria, bueno, el CIMEC, los que estoy nombrando, y bueno, para eso hacía falta realmente una apuesta del Estado en la ciencia. Por otro ejemplo, ingresamos algunos de nosotros en afines de los años 2000 en el sistema científico. Es importante, entonces, entiendo esa apuesta, ese apoyo que no tiene que estatimarse. Bueno, Juan, doctor Juan Adamo, entonces, muchas gracias por el contacto, investigación que está a pleno, rindiendo frutos y bueno, esperando ser aprobada para la implementación. Saludo a todo el equipo, muchísimas gracias por el contacto con Punta la M. Muchas gracias, Paula. Bueno, ahí estaba. Juan Adamo, entonces, investigador del CONICE, decimos doctor en investigaciones, ingeniero, con esta buena noticia, siempre decimos, la cantidad de orgullos nacionales que tenemos en esto, porque como lo decía el doctor, hay inversión en ciencia, hay inversión en capacitación. Nuestros científicos del CONICE, en aquel momento empezaron un desarrollo que hoy tiene sus frutos, por eso la insistencia en la inversión permanente, en no escatimar en eso para seguir avanzando desde nuestro rol y nuestro lugar en Argentina. Gracias. 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 Gracias.